Levanta tus manos, dile que te toque, que te viniste, porque Dios está aquí. Siento su presencia, y como un viento suave, mi Dios está aquí. Y, aleluya, levanta tus manos, aleluya, levanta tus manos arriba, hermano. Yo le dije a usted, que antes de llegar aquí, le dije, Señor, es tu iglesia. Gracias, papá, mi alma te adoro. Tú revelas la condición de tu iglesia. Sí, Señor, aleluya. Tú conoces la necesidad de tu iglesia. Gracias, Dios. Aquí hay gente que están herida, hay gente que están, mire, hermano, aleluya, pasando por sus momentos difíciles que se le ha hecho difícil, amén, levantarse. Aquí hay hermanos que han venido de lejos esperando una palabra, porque han dicho, ¿sabes qué? Ya yo estoy cansado de la monotea. Ay, 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 yo no sé si me están entendiendo. A su nombre sea la gloria. Pero yo, amén, quiero decirle que el Espíritu Santo, cuando yo entre este varón, yo no lo conozco. Solamente tengo palabra del Señor para decirte esto. A su nombre sea la gloria. De muchos peligros de la muerte, te he librado yo. Gracias, papá. Gracias, Dios. Su canda, rabas, saquita, alabas, sohaya. Aquí, hermano. Bueno, alaba a Dios, porque esto no son cosas, hermano. Esto no son cosas que, amén, esto solamente lo revela el Espíritu Santo. Aleluya, 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 glorifica al Señor. Dios dijo que lo iba a traer y lo trajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Oye, yo... Dios le dijo a él que lo iba a traer a un lugar donde él iba a tener un encuentro. Iba a tener un encuentro con aquel poderoso que se llama Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y aunque, ay, de Dios, esas lágrimas. Siento la presencia de Dios, hermano. Es que siento que el Espíritu Santo está administrando en este lugar. Oye, y yo como le digo, hermano, que es que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. A su nombre. Y esto no es cualquier cosa. Hay que pagar un precio para esto. Esto no es amén con par de minutos de oración. Esto es consagrándote a Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que pagar un precio. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. ¿Dónde está la familia de él? Mi hermano. ¿Ese es tu hermano? Oh, qué lindo es Dios. Vive Jesús, aleluya. Vive Dios, aleluya. ¿Dese? ¿No me lio así siempre? Mi hermana. Oye, es que te voy a decir algo. Esta familia está orando por ti por mucho tiempo. Para que Dios hiciera un milagro, un cambio en tu vida. Porque ellos sabían que tu vida estaba en peligro. Y ellos conocían en el asunto donde tú te encontraba. Aún se va a decir más. Abasotí, amán, solaya. Y te revésekí, abasón, dali, abasón. En aquellas calles donde tú te pasabas muchas veces. Dios te libró de la muerte, de un tiroteo, de lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos contigo. ¿Cuántos alaban la gloria? Dios te ha marcado. Dios te ha llamado con propósitos. Porque desde el vientre de tu madre, Dios dijo, de los martes voy a escoger yo para avergonzar a los sabios. Oye, aleluya. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Que cuando mira, aquí te han hecho una patata allá y dicen, ese no sirve. Ese es que Dios coge y lo levanta y dice, le voy a dar un brillo. Voy a sacar de este hombre, un hombre de Dios. Voy a sacar de este hombre, un predicador de la palabra. ¿Cuántos alaban el Señor? A su nombre sea la gloria. Dile, hermano, yo siento algo especial con él. Ay, Dios mío. Vamos ahora, extiende su mano acá. Porque mire, hermano, yo voy a entrar en el mensaje cuando el Espíritu Santo me diga. Yo no tengo prisa. Aquí se cantó. Y yo esperé por todo el mundo que cantó. Ahora usted va a esperar por mí y por la palabra que se ha predicado. ¿Cuántos alaban el Señor? Sí, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Extiende su mano acá al frente. Para que Dios le dé fortaleza. Mire, yo quiero verlo predicando. Le quiero ver con el manto puesto. ¿Cuántos alaban el Señor? Aleluya. Porque usted se acuerda de aquel hijo pródigo que cuando estaba por allá perdido y que entonces lo trajeron a la casa del Señor. Sacaron el mejor vestido, pastor, y lo revirtieron a su nombre sea la gloria. Y te voy a decir una cosa. Esto es poco a poco. ¿Cuántos alaban el Señor? Poco a poco. Sé que está pasando por el desierto, pero Dios te va a sacar al otro lado. ¿Cuántos alaban el Señor? Vamos ahora. El Padre en el nombre de Jesús. Dios mío. Te presento, Dios mío, Señor, este varón, Dios amado. Tú lo conoces, Dios amado. Bien, Dios mío, Señor. Tú conoces, Dios mío, su entrada y su salida, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú cumples, Dios mío, tus propósitos en él, Dios mío. Que en la cual tú lo has traído a este lugar, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú lo levantes. Que tú lo uses, Dios mío, con poder y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo le da un aplauso al Padre del Hijo del Espíritu Santo?